Música 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 Ya vieron chicos que les dice Lee Ahí está la flor Lo que está amarillo Se come en las semillas ¿Verdad? Música Música Que cuanto sea color fuerte Ahí está el amarillo Música Estamos paseando un rato Música 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 Y está calentando Tamales Son como tipo tamal chino Es tradicional Para este festejo Que fue el día del bote del dragón Estos son de puro arroz Pero hay mucha variedad Se hace con arroz Diferentes rellenos Y la hoja que ven Es hoja de loto Música 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 Que cuidado Cuidado Ambre Camisita Si no les hago vídeo del festival del bote de dragón se los dejo en la descripción para que sepan más o menos de lo que se trata Este es el original original que no tiene nada el mero mero normalmente comemos poniendo azúcar para que le de sabor pero no me gusta, es mucho azúcar cuando era niño recuerdo que cada vez que cocina eso es papás y aparte se pone un platito de azúcar y se pone este tamales totalmente dentro del azúcar pero es muy dulce para mi, nunca me gusta. También hay otro tradicional tradicional que es arroz con frijoles rojo. Ah si ese también me gusta mucho. Pero ahorita ya no me gusta como es de ahora porque ahorita pone carne, huevo y todo eso. Si, muy pesado no? Ajá. Como ven chicos? Que delicia! Ya vamos a almorzar! Les mandamos saludos. No les enseño a Li porque está bien fachoso. Yo no estoy arreglada pero mejor así. No? 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 No, no! No? Este es col morada con cebollita, soya Llegaron las cajas de la fruta Son melones, están súper pequeñitos También sandías pequeñas, en cada caja vienen cuatro Pero el muchacho de la fruta se tardó mucho Bueno, una de las frutas de la paquetería se tardó mucho en llegar Y ya no pudimos hacer nada más que esperarlo Pero ahí está el meloncito A ver, prueben Sí, el de aquí es más dulce Me encanta Y aquí está el resultado final Salimos un rato a caminar para bajar la comidita Miren qué bonito Hola Aquí andamos caminando Caminando, caminando Para bajar la comida Es normal, la gente normalmente en China después de comer camina Miren las nubes que acabamos de encontrar Qué hermosa, parece algodón Qué bonita Miren nada más quién me cocinó Este hermoso pollito No, no es cierto Fuimos a comprar cosas para comer Que yo tengo hambre Y voy a comer Yangfen ¿Qué es este? Yangfen No tiene carne Lo pedimos así lo más natural Y ya Tipo tallarines Tipo tallarines Ay, qué rico No es muy conveniente este asiento Se baja Sí, por eso Los dejo chicos, comeré ¿Estás celoso? ¿Qué dijo? Que bueno, que no soy celoso Se está poniendo celoso porque Mira, mira a mí Ah, mire Oh, wow Sí, mira, allá tiene un pollito Y allá tiene un pollo gigante Atrás Es el mismo pollito que voy a poner en Instagram Que trae una sartén que se ve un poco amenazante Pero por eso pensé ¿Qué tal? Sí Y de pronto Ay, pesa Wow Esto Esto es de Navidad Pero Yo creo que de verdad Lo quisieron mucho Y a la gente le gustó tanto Que ya lo dejaron aquí Ya nos vamos a ir a lago Vamos a un lago que se llama No, Bajajú Bajajú Es macunga que sigue en familias ¿En serio? Sí tienen varias cosas A ver Está bien grande la plaza Bueno Así hasta allá Pero adentro tiene muchas tiendas Que es como cualquier otra plaza Bueno, yo digo Pero nada más Que Lee dice que está chiquita Y sí, sí está chiquita Desde su perspectiva Sí está chiquita Desde mi perspectiva Está grande Y sí está chiquita Llegamos a la plaza Fénix ¡Vamos! Espérame ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Ay, acabo de ver Una niña que está en patines Con un vestido tipo tutu Ahorita lo vamos a seguir Pero primero lo primero Enseñarles la vista desde aquí ¡Hala! ¡Oh, vean a la niña! ¡Por Dios! Está en patines ¿Ya la vieron? ¡Ahí! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, con su tutu! ¡Por Dios! ¡Qué hermosa! Aunque yo le compraría un azul ¡Ah, así como de multicolores ¡Qué hermoso! ¡De la verdad! ¡Qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! ¡Ay, qué hermoso! qué quiere, este, costoso. Y luego, ya, está subiendo. Vamos a subirla. Sí. Y luego, así, para acomodar bien. ¿Así? Eso. ¿Está bien? Y luego, ya, ya, está esperando. Es este, va a salir de esta maquinita. ¿Cómo ven, Ani? ¿Cómo quedó? Diez años más pobres. Ay, qué guapo. Qué hermoso. Por ahí me has dicho que dijeron, extranjero. Extranjero.